Este gesto nos costará más caro en los próximos meses. Así lo ha admitido hoy el ministro Soria, que reconoce que el cambio del sistema de tarifa no ha impedido la enésima subida de la electricidad de los últimos años. Los expertos calculan que la subida rondará el 15% solo en el próximo trimestre. Soria no ha querido concretar. En este tercer trimestre el coste de la luz va a subir, probablemente suba también en el último, pero habrá que verlo en el contexto del año completo.